La momia, chicos Venga, los Vamos a... Yo creo que toca la de la atracción de los Simpsons Como está la ambientación Aquí en Springfield ¿En serio? Y sin descalzarnos Ahora vamos a acceder Chicos y chicas Por primera vez La zona de Harry Potter Desde Universal Studios Bueno, pues ahí tenéis al Burro de Shrek y Fiona ¿Y dónde vamos ahora, Carlos? Pues vamos a ir acabando la zona Esta que por aquí Que había visto A ver Pues venga, vamos a acabarla Y yo creo que nos podíamos Entrellenar la bebida Con hielo Vamos a comer algo O comer algo Porque tenemos... Acabad de ver, Carlos Que teníamos un snack incluido Con el menú este que tenemos contratado Mira, fíjate Ahora tienen toda esa zona Al descubierto Sin vallas Y el otro día estaba lleno de vallas Para la cola de la casa de los Fantas... Eh... Cazafantasma Yo creo que luego vamos a comer aquí En el Monsters Café Que ya sabemos lo que hay Y nos gustó el otro día Y fijaos la montaña rusa Esta es que me encanta Me parece alucinante Montaña rusa que no os podéis perder Luego nos vamos a montar Unas cuantas veces seguidas Bueno, pues ya hemos hecho La correspondiente paradita Por el Coca-Cola Freestyle este Para rellenarla de cerecita Y Coca-Cola cero de cereza Es la que hemos echado Luego voy a echármela de Lima Después Esta vez sí que le he echado hielos Porque si no... Y bueno, seguimos avanzando por aquí Porque nosotros nos gusta ir Mirando bien el mapa Ahí haciendo una buena batida De toda la zona Para no dejarnos cosas sin ver Nos gusta verlo todo Incluso las tiendas Todo lo que se pueda ver Nos gusta verlo Y lo que estoy viendo Es que está ya por ahí La atracción de la momia Que para mí es una de mis preferidas De Universal Studios Lo fue hace nueve años Y lo sigue siendo ahora La verdad es que me encanta esa atracción Así que yo creo que vamos a... A acercarnos a esa Fijaos qué clase tienen Los restrooms De aquí de Universal Studios Qué chulos Y bueno, creo que ahora vamos a entrar En esta atracción Que ha dicho Carlos ¿De quién era la atracción has dicho? Palo Pues era ahí Esta atracción Ah, y nos vamos a montar ahí Es un presentador De alguna especie de show En Estados Unidos Pero esto es un show O una atracción Es una atracción Es un simulador Porque qué raro que en Universal Le haya simuladores Sí A ver, este parque Es muy de simuladores, ¿vale? Es prácticamente Lo que más vas a encontrar En este parque es eso Pero bueno Algunos están muy bien La verdad Y... Bueno, es que el de Transformers A mí me ha encantado Bueno, Transformers Era una Dark Ride Más bien Claro, el oso que nos estaba saludando Era este O sea, que claro Es que nos estaba saludando Desde este edificio Ahora que... Nosotros somos de España Si nos sacan del salvamé Estamos perdidos Claro, claro Bueno, pues nada Estamos accediendo a esta atracción Del famoso presentador ¿Quién sería nuestro compañero? ¿Javier Vázquez? Sí ¿Quién será Belén Esteban? Hombre, el oso Mira Jiménez Está clarísimo Oye, parece que entras aquí A los estudios de la BBC Qué interesante todo esto Aquí nos tienen que dar algo, creo Qué te han dado No sé, me han dado esto Pero por qué de este color, pregunto Pues porque sí Buah, pues porque Como esto sea Que haya que interactuar y demás Te lo vas a pasar muy bien Porque claro, claro Son los colores de la BBC Nada, mejor simplemente es para situarte Uy, pero si hay un ascensor Y el ascensor Venga, que entramos A ver, qué pone ahí Bueno, antes del detalle De darnos uno en español Cuando las luces del pasillo En el primer piso Cambien el color de este boleto Suba la escalera principal Bueno, creemos que nos tenemos Que bajar aquí Segunda planta No hay más Ah, no hay más Pues ya está Pues entonces no hay duda Realmente yo creo que están Intentando simular Que estamos accediendo A los estudios de televisión ¿No? Da esa sensación Mira, con un show De bienvenida Y ya fuera de los estudios De la BBC Y saliendo de esa atracción De... ¿Cómo es? Jimmy Fallo Pues... A ti que te ha parecido Porque a mí me ha parecido Súper inmersiva Es muy, muy, muy inmersiva A mí tampoco me ha gustado Tanto, la verdad ¿No? Yo sé que a ti sí Pero a mí no... A mí sí A mí me ha gustado mucho Probablemente sea por la temática Porque como no la conozco Pues bueno... Pero fuera de la temática Como simulador, tío A mí me ha parecido Muy envolvente Envolvente sí que es Está bien hecha El tema del aire Esa, realmente cuando ibas volando Parecía... O sea, el frío que te da Sí, no, no Si no está mal Era la sensación De ir volando por el aire A mí me ha gustado muchísimo No está mal Pero yo de momento Me voy quedando De todo lo que hemos probado Con Transformers Hombre, por supuesto Es una Dark Ride muy buena Tampoco me ha parecido Muy sorprendente Porque creo que Por lo que recuerdo De cuando estuvimos la otra vez Me recuerda mucho A la de Crash A la de los Simpsons Esta Sí A lo mejor la pantalla No era tan curvada Tan inmersiva Yo creo que esta es más moderna No sé A mí me ha gustado mucho La verdad Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me esperaba para nada Este tipo de atracción O sea, me esperaba Una especie de show A mí lo que sí que me ha gustado Es... Bueno, las colas El edificio entero Porque en realidad Estás simulando la entrada A un estudio Un plató Televisión Que vas a hacer tú El público Y al final entras a la atracción A mí esa parte sí me ha gustado Me ha parecido muy original Está muy bien tematizado La verdad Y lo que es el simulador En sí El vídeo A ver Os puedo decir que está súper currado Movimientos Todo Se nota que es una atracción Que no es la que es nueva No es antigua Y no sé Yo sí que Sí que la recomiendo esta Pues nada Estamos preguntando aquí Que para utilizar Un snack Que nos incluye el menú Y creo que vamos a coger Un churro De canela Que están riquísimos Intenté Pues ya venimos Con nuestro churro Churro snack Y te lo ponen Con la salsa de chocolate Como en Disney Básicamente Sí Es lo mismo A ver el sabor Porque creo Yo me pareció escuchar por ahí O ver en algún vídeo De alguien Que el sabor No era el mismo Los churros de Universal Que los de Disney Por ejemplo Pues ahora vamos a ver Así que pruébalo No, no, no Así haciéndole repartición De churro La mitad cada uno Y esa salsita de chocolate Calentito Que al sabor No Este es más chocolate Este es más normal Más como el nuestro Más lo que estamos acostumbrados O sea que te gusta menos Bueno, no, está bueno también Pero Uy, este es muy líquido Que te pones perdido Cuidado que te manchas ¿Qué tal está? Es más chocolate con churro Pero el sabor del churro Es parecido al de allí Pero sabe más a nuestro churro A nuestro churro Que a nuestra masa Pero está buena Bueno, ya me he comido Ya me he comido el churro Y es verdad Lo estábamos comentando Que el de Disney ¿Verdad? Está más bueno Esta es la masa más parecida A la nuestra Es más amargo Está mucho mejor el de Está como más jugosa La de Disney Me da la sensación a mí Me gusta más el de Disney Y aparte el chocolate El chocolate este es Chocolate normal Incluso más Tirando más amargo Sí Pues no sé si es porque Estoy ya acostumbrado al de Disney Pero es que el de Disney Es como una especie de mezcla Entre chocolate y caramelo No sé Es como súper dulce el de Disney Me recuerda un poco como al dulce de leche No sé Me gusta más el de Disney El churro la verdad 5,99 el precio que tiene 5,99 Pues lo mismo que en Disney Entonces O sea manejan los mismos precios Pero El sabor no es el mismo Así que Muy mal Universal En este sentido Bueno vamos a ver Donde montamos ahora Porque estoy viendo Que tenemos justo enfrente Os la voy a enseñar Porque es que es súper bonita Allí al fondo La entrada A la atracción de la momia Una de las mejores atracciones De Universal Studios Bueno pues Ya estamos aquí La momia Chicos A ver Una cosa importante A comentar Cuando vayáis a este tipo de atracciones Por ejemplo Como la momia Montaña rusa Donde tengáis que dejar las cosas En la taquilla Tened en cuenta El vaso ¿Vale? ¿Por qué? Porque si lo acabáis de llenar Y lo tenéis lleno No lo podéis dejar en la taquilla Porque se os va a volcar la bebida Entonces bueno Acordaos de eso De tirar el líquido que tengáis dentro Y demás O intentad no rellenar la bebida Justo antes de montaros En la atracción de estas Hacedlo después ¿Sabes? Pero bueno Aquí tenemos ya La momia Con esa entrada imponente Dentro no se puede grabar Porque hay que dejar las cosas en la taquilla Así que bueno La verdad es que es una pena Porque es impresionante Lo que hay dentro de esta atracción Muy bonito Y sobre todo espectacular Lo del tema del fuego y demás Es una montaña rusa interna Antigua y buena Antigua pero muy buena Y muy bien conservada Y además muy rara Es que es una atracción muy peculiar La verdad Así que nada Vamos a ir a esta parte Que es donde están los lookers Para dejar en la taquilla Todo lo que tenemos Las cámaras El vaso Las mochilas Y ya adentrarnos a la atracción Que no se que tiempo de espera tiene ahora Bueno tampoco tiene muchos Es que hoy tampoco hay mucha gente en este parque Tiene 10 minutos Pero nosotros Vamos a entrar por la entrada express Por tanto no vamos a esperar nada Directamente Porque si hay 10 minutos En la fila normal Imaginaos Bueno muchas atracciones Tienen fuera esto Para que pruebes los asientos A ver si entras o no entras Fijaos ahí lo está probando Carlos En este caso Bueno pues la atracción es así Y esto se cerraría Y se quedaría fijo ahí Pero lo curioso de esta atracción Que es que es muy rara O sea me hace mucha gracia El diseño que tiene La verdad Bueno ni que decir Tiene que esto Como ya os digo Es para probar Si os cierra o no El cierre de seguridad Y si podéis montar No es para hacerse fotos La gente que piensa Que es para una foto En plan de bueno Pues mira no me da miedo No me monto Pero me hago la foto fuera No 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 La finalidad es Para probar Si te cierra el sistema de seguridad O no Bueno las colas de la bombia Se hacen lógicamente Dentro de la pirámide Como lo podía ser de otra manera Nosotros salimos pasando por express Y las La cola normal Tiene un sitio Donde si metes la mano Te da un sustito Y esta es la sala 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 Bueno pues ya salimos de la momia Y además nos hemos montado dos veces seguidas Muy buena esta atracción Muy buena esta atracción la verdad Con el tema del fuego Con ese acelerón que tiene Cuando vas hacia atrás Por criticar algo Un pelín brusca Los frenazos Si si tienes frenazos bastante bruscos Que como no te lo sepas Te puedes incluso hacer daño Pero bueno La verdad la momia Impresionante como siempre Una de las mejores rides Que hay aquí en Universal Studios Y 100% recomendable Eh fíjate que imagen tan bonita Con el Transformer por ahí detrás No se si lo veis Allí allí Que chulo Porque parece super gigante Al verlo ahí Como saliendo entre las calles Bueno vamos a seguir descubriendo Porque además Tenemos un montón de cosas que ver Vamos con Express Pero bueno También es verdad Que si repetimos las atracciones Y demás Pues vamos poquito a poco Luego también comeremos Hemos tomado el snack Hay un tío escalando por ahí Hay como un este de escalada ahí ¿Qué es eso? Pagas 10 dólares escalar Ah pues mira Que divertido Venir a un parque temático Para hacer Oye Escalada Oye si La verdad La verdad es que es verdad No puedo ser tan crítico Cada uno se divierte como quiere Y invierte el dinero en lo que quiere Bueno pues nuestra próxima parada La vamos a hacer en La atracción de Fast and Furious Que si no recuerdo mal Si nos lo indica por ahí Es la que está sustituyendo Aquella atracción En la que montabas en metro Y se inundaba todo Etc etc Y aquí ya nos indica De hecho en esta zona A la que vamos a entrar Tenemos La atracción de Men in Black Alien Attack La del pájaro este La de los Simpsons Fast and Furious Que es a la que vamos ahora Y por supuesto Diagon Alley De Harry Potter Ese callejón Que la verdad que eso Yo estoy deseando verlo Es que a nosotros nos gusta Además ir dejando cositas Claro Fast and Furious Era donde antes estaba La del metro esta La que te metías Por lo que acabo de decir Eso es Claro Efectivamente Fast and Furious está allí Y nosotros vamos hacia allá Y a ver que tal es Porque hablan bastante bien De la atracción De hecho la chica de la entrada Nos la ha recomendado Es una de las que nos ha recomendado Bueno nos lo ha recomendado Y ha dicho que ya no se sube nada Cuidado O sea aquí por recomendar Claro Bueno pues ha sido breve Ha sido corta Porque no operation No opera la atracción No sabemos por qué Exactamente Pero bueno Estaremos pendientes Para ver si cuando funcione Podemos venir Oye que me regalan Una múltiple experiencia Eso Experiencia múltiple Oye pues vamos a mirar La aplicación de Disney A ver si nos la han mandado Estaría guay Que te la manden ahí Y bueno aquí estoy viendo Que ya hay Tienes también para comer Carlos Por si quieres Por ahí detrás tenemos uno Por si quieres ver Ah pues sí Pues aquí tenemos Otro punto freestyle Que lo pone aquí Encima del cartel de la tienda Del restaurante Por tanto eso significa Ya estoy viendo de hecho Que podemos Podemos venir A rellenar nuestra bebida Bueno pues Carlos va a echar Ay podías echarla de Lima Por cambiar ¿No? Mira tienen tu powerade también Ya pero eso ahora no me apetece No me apetece el niño El powerade ¿Dónde está el hielo? Pulsando Sale el hielo Pues esta máquina Es la misma que la que hay aquí En el Five Guys Yo quiero Cero De Ginger Lima Y de hecho se ve como medio verde O sea en realidad se ve un poco el sirope Que está echando Para conseguir esos sabores ¿Qué tal está? ¿No te gusta? Pues échate otra si quieres ¿No? Este sitio parece muy fresquito Y muy acogedor Para Además tiene ahí una isla de toppings Pero es como para hamburguesas Por lo que estoy viendo ¿No? Si es una hamburguesería Gritsers Gritsers Burgers Feo Así es como se llama el sitio Bueno luego le echaremos un vistazo Porque no sabemos donde comeremos Bueno pues si nos hemos saltado Un Fast and Furious ¿Cuál es la siguiente? Pues vamos a ver por aquí Porque yo dejaría lo de Harry Potter para un poco ¿Sabes? Para hacerlo todo junto luego Y de hecho esto tiene pinta de estar cerca ya de lo de Harry Potter Bueno ese tiburón que veis ahí chicos Donde todo el mundo mete la cabeza Que sepáis que es de lo poco que queda Carlos mira el tiburón allí al fondo Ah bueno De lo poco que queda de la atracción de tiburón Pero es un recuerdo que han dejado ahí Diagonal ¿Cómo se dice? Diagon El Callejón Diagon Alley El Callejón Diagon Eso Está hecho sobre todo lo que normalmente Han dejado el tiburón colgado Para que la gente se haga sus fotos Foto obligada Hay un poco más eh Ajá En Harry Potter Que es donde realmente está todo En Diagon Alley Que se entrará por aquí En una tienda están las mandíbulas del tiburón Ah Pues habrá que Para que veáis que siempre hay secretos No solo en Disney También en Universal Hay muchos secretos Y bueno chicos Fijaos porque aquí En este lugar Concretamente Es donde tenéis la estación Que por cierto Tiene 15 minutos de espera Ahora mismo Que sirve para cambiaros De parque Para cambiaros A Islas de Aventuras Que es el otro parque De Universal Y por cierto Estoy viendo Esto es un poco putada Ah no Iba a decir No hay express Si cae el espejo Porque lo estoy viendo al fondo Vale vale Nosotros no tendríamos que esperar Esos 15 minutos Así que cuando nos queramos cambiar De parque Pues lo vamos a tener Más directo Y por aquí ya Seguimos todo esto Es nuevo para nosotros Porque Claro Aquí esto yo Pues no lo tengo muy claro Pero yo supongo Que todo esto Era antiguamente Jaws Tiburón Si pero Estamos encima De lo que era la atracción Antiguamente Ajá Claro es que No sé Tendría que mirarlo bien Pero si puede ser Bueno Este autobús De la película de Harry Potter Del prisionero de Azkaban Ahí es donde podéis ver Ese autobús Y además incluso Este tiene todos los detalles Porque tiene incluso La cabeza Esta que Que tiene delante Del autobús Donde está el conductor Y tal Luego lo vemos Detenidamente Diagon Alley Ah por aquí se accede Claro Claro es como Como ocultos Como los ladrillos Están Se están girando Si 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 Claro claro Es como una entrada secreta Y ya Detrás estaría El mundo de Harry Potter No lo vamos a hacer Todavía vale Vamos a esperar Porque queremos ir Primero a Men in Black Hacer esas atracciones De por ahí La de los Simpsons Y luego ya Nos adentraremos En el mundo de Harry Potter Lo que si que quiero Es grabar Este personaje Que me parece Impresionante Y además está hablando Para que veáis Que tiene Todo tipo de detalles El autobús La fuente También mola un montón Muy bonita esta zona Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta Sobre todo Ese acceso Que tiene La zona de Harry Potter Por aquí Ese callejón Porque creo Que el efecto Va a ser muy sorprendente Al entrar Luego lo grabamos Bueno Aquí al fondo Ya vamos llegando A lo que es La atracción En Men in Black Y esta atracción Si que tiene tiempo Pero mogollón Porque cuando nosotros Vinimos Ya tenía bastante tiempo Pero fijaos Los detalles Que hay Bueno por supuesto Si habéis visto Las películas de Men in Black Reconoceréis Esa estética Que tiene Todo Esto también es de Men in Black Por el tema De la pantalla Ah no Eso que veis ahí No sé si os acordáis Pero es donde se sube En la primera película De Men in Black El enemigo El extraterrestre Cucaracha Como lo llamo yo Se sube por ahí De hecho hay una pequeña pelea Aquí en las escaleras Hasta arriba Y se sube en uno De esos platillos Y uno de los platillos Es incluso su nave Con la que A través de la cual Quiere escapar O sea que es Bastante curioso Bueno vamos a volver A esta atracción De Men in Black Después de mucho tiempo Y a ver como ha pasado El tiempo Por encima de ella Por cierto La panorámica que hay Justo donde me encuentro Ahora mismo De Universal Studios Es súper bonita Se ve Sí además es que Se ve todo el parque Porque también hay que decir Que este parque No es precisamente grande O sea es un parque Bastante pequeño Pero yo creo que Tiene mucho encanto Y tiene muchas cosas Para divertirte Y bueno chicos Mientras Carlos está En el baño He entrado yo a una tienda Que me ha sorprendido Porque he visto a Batman No sabía yo que Aquí en Universal Studios Iba a encontrarme a Batman A Superman también Y bueno es como una tienda De Es como un homenaje A los personajes de cómic Y demás Y tienen un montón de cosas Estatuas Que es que además Por cierto Todo esto Esto lo venden O sea este Esto no es decoración De la tienda Esto es Está a la venta Y tiene precio Ahí lo veis Este por ejemplo Son 7000 dólares Esta estatua de Superman ¿Tú crees que nos cabe Esta en el salón? Si entre la maleta Si yo creo que sí Si verdad Si nos cabe la maleta Es que luego tenéis también La de Batman 5700 dólares Esta está barata Para el tamaño que tiene Oye mira 5700 dólares Y luego hay otra Esta es preciosa Pero claro Esta no es tan grande Pero fijaos lo que cuesta Pues es una edición limitada Cuidado 467 467 No De 881 Ah vale Eso sí Solamente hay 888 en el mundo 5200 dólares De este Bueno Este Transformer De la película Además es de la tercera película Creo Dark of the Moon Ahí lo tenéis Muy chulo Y luego bueno Muchísimo merchandising De superhéroes Fíjate esta De mochila de launch De Batman Que pasada Que claro Lo que también tiene que ser Una pasada Es el precio Ey Los Men in Black También Estatuas de los Men in Black De los Men in Black Ahí tenéis a Will Smith A Tommy Lee Jones La réplica del arma Que sale en la película Y la chiquitita El grillo ruidoso No sé si os acordáis de él Pues aquí lo tenéis También a la venta 600 euros Y ese cuadro En tres dimensiones De Alien 592 Bueno Será por cosas Una tienda En la que también podéis Encontrar mucho Muchas camisetas Mira incluso El Sailor Moon Bueno Esto cuando lo vea Carlos Ya verás Y esto Esa mochila también Que chulo todo Que pasada No Si ya os digo Que aquí Cuando vengáis De vacaciones Pues tenéis que venir Con Tenéis que venir Con una maleta Muy grande Y sobre todo Con muchísimo dinero Porque claro Es que aquí veis cosas Que las vais a querer tener Pero bueno Luego hay cosas imposibles Ya habéis visto Cuadros de 3000 dólares Estatuas de 7000 Obviamente eso no No nos vamos a fijar Nunca en ello Bueno pues Si te parece Seguimos Fijaos en esta En este Souvenir de bebida También de Alien Enorme Aquí se lleva mucho Lo del souvenir Con bebida Para ir rellenándolo Durante todo el día Y demás En los freestyle De Coca-Cola Pero bueno Vamos a A ir a la atracción Vamos a los lookers Primero Porque en esta atracción De Men in Black Tampoco dejan Subir con nada Esto es una cosa Que se lleva mucho Aquí en Universal Que tengas que dejar Todo guardado Y bueno Ya salimos De la atracción De Men in Black Que la verdad Yo no la recordaba Tan divertida Porque Y me parece Que está muy bien hecha Creo que pasa muy bien El tiempo Por una atracción Como esta No es igual Que hace 9 años Que ha tenido renovación Puede ser Yo creo que sí Que está renovada El monstruo del final Que no la puertas Tan deprisa Que da la atracción Yo no lo recordaba Pero es que ya no lo sé Porque es cierto Que intento hacer memoria Y no me acuerdo Prácticamente De nada De esta atracción Por cierto Vamos a entrar A rellenar la bebida Y os voy a enseñar Una cosa que hay Que es un personaje Aquí lo tenéis Un personaje Creo que es de Men in Black Y por eso lo han puesto aquí Cerca de esta zona Y esto es como un centro Para rellenarte la bebida En tu vaso Así que bueno Vamos a sacarlo Pero vamos a deciros Que la atracción De Men in Black No os la podéis perder Pues salimos Desde el centro De recarga de bebidas Que por cierto Quiero recomendarle A todo el mundo La bebida Fantacero Sabor Mora Está espectacular Sabe muchísimo a Mora De hecho Me gusta más Que la Coca-Cola De cereza Que me empieza a revolver Un poco el estómago De tanto beberla Que nombre Y bueno aquí tenemos Un puestecito de Homer Bueno es de Krusty El puesto en realidad Pero tiene productos De Homer Vamos a Yo creo que toca La de la atracción De los Simpsons De Ride Que es un simulador Muy divertido además Que creo que también Suelta algún que otro Olorcillo Y bastante envolvente La otra vez que estuvimos Nos gustó mucho Y esta vez Bueno esto es como Una feria de los Simpsons Veis ahí a Rasca y Pica Veis ahí al señor Barnes A Bart Simpson Vamos a entrar por Debajo de Krusty el payaso Bueno la feria Rodea todo lo que es Esta placita que han hecho Y bueno Pues vamos a disfrutar De la atracción En este momento La atracción tiene 15 minutos de espera Vale Nosotros ya sabéis Que utilizamos el Paz Express Por cierto Siempre me ha encantado Esta estatua Que es como que simboliza Un poco la atracción En la que vamos a montar No es una montaña rusa Pero si que es un simulador Como si fuésemos en ella Entonces Bueno está bastante chula Ahí la tenéis A la familia Simpson Así que vamos a disfrutar De la atracción Con nuestro Paz Express ¿No Carlos? Se si lo intentan buscar Si esta atracción Men in Black Fue reformada o no Porque a lo mejor La mente nos falla Y nunca ha habido Reforma en la atracción Es por ahí Claro peluche Pues hay peluche Muy chulos De los Simpson Por aquí Bueno me está diciendo Que cuantos Y yo le he dicho Hello Bueno vamos Camino a este simulador Por dentro Obviamente no vamos a grabar Nada Pero bueno Así veis un poquito Lo que hay que hacer Para llegar Además este Esto está imitando Un poquito A las ferias Y las atracciones Estas de los niños Que hay que subir Tantas escaleras Creo yo Vamos Bueno aquí nos dice Que esperemos Vamos a que nos atiendan While you are riding it Jajajaja As long as you have a time left Ah Ah My next victims Ah Not only are you not killing us I No Hey I can see our car Yeah Oh Save me Turret And Say Wee Bueno pues venga Vamos a montar En la del extraterrestre Que hay 5 minutos Pero nosotros vamos Con extraterrestre Pero bueno No hay nadie O sea que En realidad Tampoco creo que haya problema Estos son los extraterrestres Estos que vienen a atacar la tierra En los Simpsons ¿No? Que tiene su propia atracción Aquí es como el El famoso saltamontes El famoso pulpo Aunque yo creo que es mucho más flojo Esto no creo que Yo creo que esto lo subes Y lo bajas tú con una palanquita O sea Esto es una atracción Para niños Como Dumbo Es el Dumbo de Universal Studios Ahí lo tenéis Hombre la verdad es que El alien mola un huevo ¿Eh? Qué chulo Y bueno Aprovechando que estamos ya aquí Como has visto el simulador De los Simpsons Yo he notado que falta Definición Y brillo Nota que El proyector que usan A ver Es envolvente Porque es muy envolvente Es muy envolvente Eso sí El efecto está bien conseguido Pero claro Se quedó pues En el momento en el que se abrió Lógicamente Se quedó ahí en esa época Porque yo la recuerdo igual No he envejecido tan bien Esta situación Y bueno pues ahora sí Vamos a montar en este Alien que da vueltas Es que ya habéis visto que esto es flojito Hemos pasado por aquí Hemos dicho Vamos a probarlo Por probar todo Es que a nosotros nos gusta probar todo Todo Bueno la verdad es que Esto sí que es nuevo Porque a mí esto no me suena a nada Sí estaba pero no me suena O por lo menos no me suena tan cuidado Como está ahora Bueno tenéis incluso la taberna de Mou Ahí Que entiendo que será una cervecería de verdad ¿No? O un bar o algo dentro Y fijaos que chulo todo esto Para hacerse fotos Y para bueno Para sentirse que estamos en Springfield Hogar de los Simpsons Ahí tenéis al policía come donut Es una estatua Que yo me he pensado que era un personaje de estos vivos Del parque Pero es una estatua que está ahí quieta Para que os hagáis fotos Luego también tenéis el puesto este Si es que la verdad que a quien le gusten mucho los Simpsons Bueno esto es súper icónico La rostilla gigante esta Bueno los cuartos de baño Tematizados con los Simpsons Señoras y señores Y este personaje Con Que ya sabéis que es como el icono de esa tienda de donuts Que se hace gigante Me suena de algún capítulo Que la rostilla sale rodando Y el personaje se hace como malo No sé Bueno Una pasada Y luego tenéis también este puesto Súper chulo Del personaje de este vestido de abeja La verdad es que es muy muy bonito Como lo tienen todo montado aquí En Springfield Ah bueno me estoy fijando que es que venden los donuts Del personaje este Bueno de De la franquicia esta de donuts O sea que vamos Que básicamente es una tienda de donuts De verdad Y tienen donuts gigantescos Bueno espero Esto no creo que Que lo den como snack Porque si lo dan como snack Habremos estado haciendo el tonto Cuando hemos cogido No no creo que lo den como snack Me parece gigante Me parece enorme Esa rostilla gigante de Homer Luego lo hay en pequeñito también Supongo que como snack A lo mejor si que nos habrían dado el pequeño Lo que no sé es lo que cuesta el grande A ver si lo encuentro por ahí Porque es que es enorme Es gigante No sé lo que cuesta Está ahí el cartel Vale si me parece que es este De Big Pink Donut gigante Ahí lo tenéis Donut gigante dulce Con crema de frosting Y sprinkles Que entiendo que son los sprinkles Son esos pititos de colores Que lleva el donut por encima Pues eso os cuesta 7,49 Y luego tiene un símbolo Que yo no sé si es que está incluido Como snack En nuestro En nuestro servicio de comida Este que tenemos Porque si está incluido como snack Desde luego Es que Voy a ir a por él Bueno luego tienen otros Que tienen muy buena pinta Pero es que fijaos Que pedazo de donut Bueno a ver si sale Carlos Y le doy la noticia Del donut gigante Porque creo que se le va a antojar Ah mira También tenemos el Krusty Burger Aquí Esto detrás Mía Ahí tenemos el Krusty Burger La verdad es que está chulo A mí me gusta mucho Como se lo han currado Como está la ambientación Aquí en Springfield Que emoción señoras y señores Porque nos acercamos A una de las atracciones Más emblemáticas del parque Estamos hablando de ET Una atracción Que hombre Tiene su tiempo Puede gustarte Puede no gustarte Ahí tenéis Nos indica que está ET Pero desde luego Es una atracción imprescindible Vamos a ET ¿no? Que está por ahí Por cierto Aquí tienen montado Como una especie de baile No sé exactamente muy bien Bueno esto es Lo que viene siendo Animación de calle ¿no? Animación de calle No sé No sé qué van a tematizar Ellas Pues Yo tampoco la verdad Pero bueno Ahí las tenéis Y nosotros vamos a La atracción de ET Telefono a mi casa ET Es como por comparar Bueno vamos por Pase Express Por supuesto Porque la cola normal Son 35 minutos Así que vamos a entrar Por Express Con nuestras entradas Express No sé qué van a entrar 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 Telefono mi casa, esta es mi tienda, soy Ete Acabamos de montar en Ete Y os puedo decir que es una atracción muy bonita La verdad No me acordaba yo de todo Yo tampoco sabía, me acordaba tan larga Bueno, larga tampoco es que sea muy larga Pero está bien La tematización Sí, es muy bonita Ay, mira La figura de Ete Está Qué bonita 39 dólares Un etito Ay, el etito, ¿a cuánto está? Muy bonita, eh 17 dólares Bueno, es que aquí ya sabéis que las cosas son un poco caras Pero es súper gracioso y súper cuqui, eh El niñetito Bueno, estamos en la... Pero está muy chula, muy chula, mucho en la atracción Bueno, sí, es como me la recordaba más o menos Pero yo la recordaba más corta Y no tan tematizada La cola de atracción es una pasada Sí, muy bonita Parece que estás en un bosque, de verdad Está muy bien hecha Está muy, muy trabajado Es que al final, estas atracciones que son antiguas Con animatron... Bueno, por criticar algo Los animatronis se han quedado muy anticuados Claro Claro Así que no puede ser No se puede comparar con lo nuevo Pero todas las atracciones que se hicieron hace... Ya por los años 80 y pico, 90 Eh... Con tanto animatronic y tal Tienen muchísimo encanto Sí, la verdad es que yo creo de hecho que siguen Porque la gente las considera como un clásico Sí, es que no deberían nunca quitarlas Y es como que no se deben de quitar Porque es como un... Es como cuando vas a un museo a ver un cuadro Pues aquí vas a ver una atracción, ¿no? Yo creo que es ese rollo Pero la verdad es que es chulísimo Ahí también tienes un eté chiquitito Que lo estoy viendo Mira Y además súper graciosos estos Ay, qué graciosos ¿Cuánto cuestan estos? 14,95 Bueno, este ya es más asequible No, pero no es etito ¿No es etito quién es? Este es etito Ah, etito Este también mola Mira, calcetín es de eté Para estar a la moda Y este, como lo vea Carlos Este sí que le va a gustar 14,95 Carlos Mira este mondongo Mira este etito mondongo Le podemos llamar a este Súper gracioso, ¿eh? Está muy chulo Bueno, ahí te puedes hacer, por cierto La famosa foto de eté En la bicicleta Con un croma Previo pago, obviamente Así que... Y luego mira, también tienes este Este es eté mola Este está bien hecho, ¿eh? No, no, no me gusta Es que a mí el eté me parece feo Es que eté es feo Eté es feo Y es la gracia que tiene también A mí me gusta el trito Mira la película, la banda sonora Banda sonora espectacular, por cierto Bueno, película espectacular Con la banda anda por casa Sí, eso también sale en una escena Ahí me encanta una escena Que es la de... Ojo, podrían vender ese Eté vestido de mujer Esa escena me encanta Siempre me ha gustado También hay camiseta Luego le tenéis aquí En una navecita espacial Muy chula la tienda de eté Pues aquí la tenéis Al salir de la atracción Bueno, pues dejamos La atracción de eté Y nos vamos Creo que había por aquí Una montaña rusa de niños Que... Pero que la recomiendan No entiendo muy bien por qué Vamos a probarla Porque ya, total Nosotros probamos todo Mira, aquí la tenéis La Budi Coaster La montaña rusa Del pájaro loco Que ya se le escucha a él ahí Ejeje Ejeje Es que a mí no me sale la risa Es como muy rápida ¿Sabes a quién le salía muy bien La risa del pájaro loco, no? Que en paz descanse A Marujita Díaz Madre mía A mí me parece siempre La risa de Marujita Díaz La risa del pájaro loco este Bueno, pues vamos Por nuestro pase express Bueno, pues aquí tenemos La montaña rusa Del Budi este Por cierto A mí esto me recuerda No sé por qué Me recuerda como rollo El Parque Warner Esto a lo que vamos a subir Mira, ahí está Ya sé a lo que me recuerda A la montaña rusa Del Correcaminos Pero yo creo que esta es más floja Esta no tiene caída Ni tiene nada Mira, ahí la estáis viendo Es de lo más normal del mundo Pero bueno No sé quién me ha dicho que la pruebe Habrá que probarla Pero yo creo que sea esta Yo creo que ha sido Dudley Rael Que lo ha recomendado en su canal Bueno, pues ya salimos de esta atracción Madre mía El Dudley punto Rael Las atracciones que nos recomienda ¿Cómo nos ha recomendado esto, Dudley? Te lo ha recomendado a ti, yo que sé Dudley, yo creo Me pareció verlo en su canal Que recomendaba mucho esta atracción Del pájaro loco Pero bueno, no sé A mí no te creas que me ha gustado mucho Esto que hay aquí es como una zona refrescante Para que, bueno Pues que te eches unas aguas Para que te refresques si tienes calor La verdad que si hubiese Si hubiese el calor que estuvo haciendo el otro día Yo sé que me habría refrescado Pero no, no sé el caso Y he visto por ahí un tobogán acuático Que no sé de dónde narices salía Pero os juro que he visto un tobogán Que es que era un tobogán que Pero no de ir en bañador O sea, de ir como unas colchonetas Lo que pasa es que me parece que era para niños, eh Bueno, ¿veis? Esto es lo que he visto yo desde arriba Es como un tobogán Es que es un tobogán de agua Pero claro, debe ser que no te mojas mucho Y como vas encima de una colchoneta Pero creo que solo es para niños O sea que Aquí no creo que podamos subir Pero la verdad es que Es una auténtica pena Porque mola un montón Es para todo el mundo Ah, ¿sí? Dice Carlos que es para todo el mundo Ah, sí, mira Esta sala Uy, pues vamos al tobogán Lo único que me da a mí Que igual aquí no hay Pase Express En esta atracción Porque esto más que una atracción Parece un columpio ¿Y por dónde se sube? ¿Tienes que subir por ahí? Claro No, es esta, es esta, Carlos Esta es la atracción A ver Pero aquí no se va a ver nada Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué golpes? ¿Qué miedo? Ay, que nos vamos a montar en un tobogán Que me da mucho No me lo puedo No, pero ahí sí que será para niños Es para todos Pero ¿cómo vamos a subir nosotros por aquí, Carlos? Que nos matamos Yo no puedo, de hecho, con estos bajeros ¿En serio? ¿Y sin descalzarnos? Claro Bueno, es que no podéis imaginar lo incómodo que es subir por aquí Verás como nos regaña Uy, yo por aquí ya no quepo Ay, 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 ay Ay, que me caigo Me voy a tragar una leche Y encima grabando A ver Uy, uy, que viene un niño Bueno Venga, ya lo he conseguido Ah, y ese es el tobogán Ya te tienes que tirar No, pero ¿por ahí puedo? Hombre, claro Pero este no es el de agua Este no es el tobogán de agua ¿Te vas a tirar? Que hay niños Hombre, claro Pues nada Oye, pues al final este Uy, ya que agobio Pero yo quepo por ahí, Carlos A ver si Va despacio, va despacio Bueno, venga, vamos Lo que me parece increíble es que nada controle esto Ay Joder, y tan despacio Como que yo me quedo parado Ay Ay, 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 ay ¿Ah, ya? Se ha quedado atorado No, pero vamos a ver si encontramos el de agua, tío Hay uno que es de agua Eso no Es este que hay aquí Hay uno que es de agua Y eso es un puente que se mueve Mola esto, eh Pues tú verás O baja por aquí Pues entonces Al otro A ver si encontramos la entrada al tobogán de agua Es por aquí Es por esta A ver Que subimos Al tobogán Esto es como ir a un parque acuático Pero sin tener que ponerte el bañador Oye, pues no está mal Porque con todo lo que estamos comiendo aquí Vamos a estar guapos Oye, pues hay que subir Pues sí, es aquí Es aquí No foto, no video, pues Bueno, chicos Después de hacer un poco el tonto en esta zona De Feebles ¿Cómo es? Feebles Playland Que es la que dejamos ahí atrás Que es como un parque que parece para niños Pero no es solamente para niños También es para adultos Porque yo cuando lo he visto He dicho a Carlos Bueno, aquí no nos dejan subir Vamos a preguntar por si acaso Pero a mí me da vergüenza preguntar Porque daba por hecho Que no nos iban a dejar salir Subir a esas atracciones Pero es que sí te dejan Y es que es súper divertido Y además Hay un tobogán acuático Si es que es Ya lo habéis visto Un tobogán de agua O sea Tú vas en una colchoneta Aunque a mí me da la sensación Bueno, de hecho es que yo creo que me he mojado el pantalón Sí, sí Sí que moja Moja un poquito Pero no moja en plan de Para reflejar De pasar frío, vamos Pero muy divertida más el tobogán acuático O sea En un parque acuático Este tobogán Os digo que sería el típico Que tendría una cola de media hora como mínimo Y aquí es que no hemos esperado nada O sea Ha sido subir Y tirarnos Está como un poco escondido Y sí que es cierto que en la entraba La chica de la taquilla Nos ha dicho que Que fuésemos a esta zona Lo que pasa es que Yo pensaba que se refería a otro tipo de atracción No a esto Por cierto Mirad quién está aquí Doc Le veis por ahí Ahí le tenéis En Universal Studios Que habrá venido de Bueno Del pasado Del futuro Del presente Vete a saber de dónde Bueno El caso que Que muy divertido Este tobogán acuático Esa zona que parece de niños Pero no es para niños También es para adultos Y Yo la verdad Que luego me voy a volver a tirar Si me deja Carlos Porque me lo he pasado muy bien Ha sido muy divertido De momento Bueno Vamos a ir a comer Y nos vamos a ir a comer A la última zona Que nos queda por ver Que es la de Diagonal Diagonal El callejón Diagonal Y vamos a un restaurante Que nos han recomendado De ahí Que venden la famosa Butter La cerveza de mantequilla La cerveza de mantequilla De toda la vida Y aquí Se puede probar En la zona de Harry Potter Bueno Vamos a La zona ya Toca lo de Harry Potter Está aquí Carlos Haciéndose fotos Bueno Haciendo fotos A este precioso Fondo Que hay Porque la verdad Es que es súper bonito Verlo desde aquí Desde el puente Y Ya allí al otro lado Nos queda Lo del tema de Harry Potter Así que yo creo Que ya es hora De adentrarse en esa zona Porque ya hemos hecho Prácticamente todas las atracciones De los estudios Solo queda eso La verdad es que Hay muy poquita gente En el parque hoy Si hay poca gente Y como encima Estamos con el express De lo poco que hay Ya de colas De 5, 15, 25, 35 minutos En lo máximo Que yo he visto Pues es que no esperas nada Entras directamente Así que Se ve rapidísimo Yo creo que está Todo el mundo metido En la Hagrid Hagrid tenía 120 minutos De espera Si Hagrid tenía mucha espera Y Oye De todas formas Luego si nos sobra Mucho tiempo Podemos intentar Hacer la de Hagrid Que si Podemos ir al otro lado Lo que pasa es que Islas de Aventuras No se acuerdan O cierran Habrá que mirarlo No yo creo que cierran A la misma hora Que tontería No No lo sé Ah y las túnicas Estábamos hablando De cogernos una túnica Los dos Pero claro Lo malo es que Llevarlas por aquí Con el calor que hace Fijaos el autobús Estoy persigue hablando Con la cabeza Que sigue hablando Todo el rato Si es Interpretación continua Ahí está Está muy bien Mola un montón Bueno La estación de tren Estaba por allí Al fondo Y aquí Ahora Vamos a acceder Chicos y chicas Por primera vez A la zona De Harry Potter Desde Universal Studios Es que es súper bonito Tío Tenéis un montón De tiendas Para ver Es que no sé Ni dónde mirar Es que es todo Súper bonito Es alucinante El dragón parece De verdad Parece auténticamente De verdad Que se ha posado ahí Aquí En hora de la magia Y es que es Harry Potter total El sitio Ah La poción de amor Es que es Es que es Ah Ha 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 You may take photographs With or without flash With or without flash Gracias por ver el video.